Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy la doctora Mariana Espeleta Olivera, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez S.J. Bienvenidos a la catorceava ceremonia de entrega del reconocimiento a Tabasco. Antes de comenzar este acto, me permito atender a las normas universitarias en materia de protección civil. Les pido a todos los asistentes que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar el auditorio, se dirijan sin correr y sin empujar hacia la explanada que se encuentra atrás de ustedes y de ahí a la glorieta que se encuentra a su mano derecha. Las puertas cuentan con barras antipánico para favorecer la salida. Los que estamos en el escenario debemos caminar hacia los lados donde hay puertas de emergencia. Se les solicita además tener especial cuidado con las personas con alguna discapacidad. Cualquier apoyo pueden acudir al personal del ITES. Me permito presentar a las autoridades que presiden esta ceremonia, a quienes solicito se pongan de pie y permanezcan así hasta nombrarlos a todos. A los presentes, les pido un guarden sus aplausos para el final. Dr. Oscar Castro, Director General del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Dr. Francisco Morfinotero, Director del Instituto Superior Intercultural AYUC. Maestro Juan Luis Hernández Avendaño, Rector de la Universidad Iberoamericana Torreón. Maestro Florentino Badeal Hernández, Director de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Dr. Alexander Paul Satricapacheco, de la Compañía de Jesús, Rector de la Universidad Iberoamericana León. Maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Doctoria Silvia Schmelkets del Valle, Vice-Rectora de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Dr. Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, Rector del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Maestra Lorena Yacomán Arratia, Asistente de la Provincia Mexicana, de la Compañía de Jesús para la Educación. De igual manera, agradecemos que nos acompañen la Maestra Carmen Obregón Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Sistema Universitario Jesuita, Organizaciones de la Sociedad Civil, los directores estatutarios, alumnos y personal del ITESO. De igual forma, muchas gracias a todas las personas que siguen la transmisión de este evento a través de nuestras redes institucionales. Muchas gracias. A continuación, compartiremos con ustedes un recorrido histórico del Premio Tata Vasco. Tata Vasco 2021 Uno de los momentos más importantes del Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, el Foro SUG, es la entrega del reconocimiento Tata Vasco. Bienvenidas, bienvenidos a un recorrido por la historia de este galardón. El reconocimiento está inspirado en el sacerdote Agustino Don Vasco de Quiroga, el Tata Vasco, un defensor humanista de los pueblos originarios a principios del siglo XVI, cuando se creía que los indígenas de América no tenían humanidad. El Tata Vasco que entregamos hoy es parte de una de las orientaciones de las escuelas encomendadas a la Compañía de Jesús. El acompañamiento, desde los saberes de la universidad a los organismos de la sociedad civil y a las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Esta última labor se dice fácil, pero no lo es en un país donde todos los días se cometen graves violaciones a los derechos de las personas. Cada dos años, desde 1994, este reconocimiento camina a la par del Foro SUG de Derechos Humanos, que es una expresión de la apuesta que mantiene la Compañía de Jesús desde 1975. Aquel año, durante la reunión de su órgano de gobierno más importante, la Congregación General, la Compañía decidió tomar una orientación nueva. Hasta entonces, su fin principal había sido el servicio de la fe. A partir de aquel momento, también sería la promoción de la justicia como una exigencia absoluta. Desde su primera edición, en 1994, el Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita instauró el reconocimiento Tata Vasco para ofrecer un respaldo moral y político importante y un apoyo económico simbólico a quienes persiguen la utopía de un mundo mejor a través de la defensa de los derechos humanos. Estos son los organismos ciudadanos y colectivos que han recibido el premio. Estos son los organismos ciudadanos y colectivos que han recibido el grandfather de la ciudad de la Asamblea. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. 1998. Centro de Derechos Indígenas. 2000. Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos. 2002. Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto. 2004, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán 2006, Red Oaxaqueña de Derechos Humanos 2008, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos 2010, Equipo Indignación 2012, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste 2014, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México 2016, Madres y Padres de Familia de los Estudiantes Desaparecidos de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero 2018, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad En 2020, la pandemia por COVID-19 puso en pausa al Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita y, por lo tanto, al reconocimiento Tata Vasco En ese año de espera, ideamos nuevas dinámicas de convivencia Hoy, en el 2021, el ITESO se enorgullece de ser la sede de la decimocuarta celebración del Foro SUG y escenario para la entrega del galardón Tata Vasco Para esta edición, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez SJ, recibió 17 postulaciones Después de una deliberación muy difícil y cuidadosa Los rectores y quienes dirigen las universidades y escuelas que integran el Sistema Universitario Jesuita decidieron entregar el reconocimiento al Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, que trabaja en Tlaxcala A escala local, la agrupación ha trabajado de manera comprometida y valiente en dos grandes problemas que afectan a todo el país La contaminación del agua, en este caso del río Atoyac, y la trata de personas en esa entidad En el tema del agua, las denuncias del Fray Julián Garcés derivaron, entre otras cosas, en la Recomendación 10 de 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que marcó un precedente para entender la urgencia de atender ese derecho vital Respecto a la trata de personas, el Centro logró mostrar la gravedad del problema y que este delito se tipificara en la legislación estatal en 2007, con el apoyo de más de 25.000 personas Además del premio Tata Vasco, este año los rectores y las personas que ocupan cargos directivos en el SUG decidieron otorgar una mención honorífica a la organización Familia Pasta de Conchos integrada por familiares de los obreros que murieron en 2006 en una explosión dentro de una mina en el estado de Coahuila Este hecho reveló la negligencia y la falta de condiciones de seguridad para las personas trabajadoras de la minería y evidenció que ésta comete violaciones de derechos humanos de manera flagrante e impune El sistema universitario jesuita se siente honrado en acompañar estas apuestas por la dignidad Creemos que estas organizaciones, igual que muchas otras que se postularon son el alma y el cuerpo de las exigencias de verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición de los actos que más nos lastiman como conjunto social y representan ese camino largo, tal vez eterno, de la llamada utopía Como se mencionó en el video, la Junta de Rectores del Sistema Universitario Jesuita acordó otorgar un diploma de mención especial a la Organización Familia Pasta de Conchos por su importante trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores mineros y víctimas de los siniestros de esta industria por lo que solicito la presencia en este estrado de María Trinidad Cantú Cortés, madre de Reúl Villazana Cantú minero atrapado en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos Desde el año 2006, lucha por recuperar los restos de su hijo y de Jorge Omar Navarro Ballesteros, quien acompaña a los mineros y sus familias de la región carbonífera de Coahuila para que reciban su mención por parte de los miembros del presidio Agradezco 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 al doctor Luis Arraga Valenzuela, rector del ITESO, que haga entrega del presente a esta mención honorífica. Asimismo, agradezco a la maestra Lorena Giacoma Narratia, asistente de educación de la provincia, que haga entrega del pergamino. Agradezco a la maestra Lorena Giacoma Narratia, asistente de educación de la provincia, a la maestra Lorena Giacoma Narratia, asistente de educación de la provincia. Muchas gracias. Para continuar, pido al maestro Mario Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que nos regale unas palabras en torno a la importancia de este reconocimiento a nombre de la Junta de Rectores del Sistema Universitario Jesuita. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un abrazo fraterno a Doña Trini. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar recibir este cariño de nuestro sistema universitario. Muchas gracias siempre por su ejemplo de lucha de usted y de todas las familias de Pasta de Conchos. Quiero saludar a todas y a todos quienes nos han acompañado durante estos días en nuestro catorciavo foro de Derechos Humanos del Sur y desde luego que a mis colegas rectores, directores, directoras de nuestro sistema universitario, a nuestra asistente de educación, la maestra Lorena Giacoma Narratia. En fin, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Para mí es un honor participar en este acto de entrega del Premio Tatabasco, con el que concluye el decimocuarto foro de Derechos Humanos de nuestro sistema universitario jesuita. Como ya es una tradición en este acto público, las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en México, no sólo expresamos nuestro reconocimiento a las personas, colectivos y organizaciones que nuestro país promueven y defienden los derechos humanos, sino que también reiteramos nuestra profesión de fe sobre el sentido mismo de la misión educativa de nuestras instituciones. Las universidades jesuitas encontramos nuestra razón de ser y también las orientaciones fundamentales de las actividades de formación, investigación y vinculación que realizamos cotidianamente, en un compromiso con la realidad que encuentra su expresión más radical, más honda y más auténtica entre las personas descartadas del mundo, que son quienes más sufren los efectos de los males estructurales sobre los que se levanta el estado de cosas en nuestro país. Por eso, entendemos que la misión de nuestras universidades no es refuncionalizar y garantizar la continuidad del status quo, sino que ser, como le dijo y testimonio Ignacio Yacuría, respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la razón, pero no cuentan con las razones académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón. Esa es la convicción que animó en 1994 la creación de este foro concebido como un espacio de encuentro, diálogo, denuncia y construcción de mediaciones para impulsar y acompañar la agenda de los derechos humanos en nuestro país. Desde esa perspectiva, el Premio Tatabasco ha de entenderse como el signo más eminente de nuestro compromiso por acompañar la resistencia y la lucha transformadora de tantas y tantos defensores y promotores de derechos humanos en un país herido como el nuestro, en el que el Estado no sólo persiste en mantener en un segundo plano la urgente agenda de justicia y de derechos fundamentales, sino que tampoco brinda las más elementales garantías a quienes ejercen activamente su reivindicación. Estoy hablando de la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en nuestro país. Por eso, este premio entraña también un sentido profundo de gratitud para quienes nos honran al aceptarlo, porque su testimonio es expresión y alimento de dignidad y por ello mismo es también un poderoso gesto político de reivindicación de los derechos humanos como la única matriz posible de una agenda pública que auténticamente pretenda construir una nueva sociedad y un nuevo futuro esperanzador para todas y todos sin excepción. Es por ello que me llena de orgullo que sea el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, la Asociación Civil de Tlaxcala, el merecido credor del reconocimiento de esta edición. En la región sur-sureste de nuestro país, en la que se arraiga y a la que se debe de manera privilegiada el servicio educativo del Ibero Puebla, conocemos muy bien la trayectoria histórica de defensa de la dignidad de grupos vulnerables en el Estado de Tlaxcala, especialmente de mujeres y comunidades campesinas que el Fray Julián Garcés ha realizado durante muchos años. Por mencionar sólo algunos de sus aportes, el Centro Fray Julián Garcés ha contribuido de manera sustancial a la comprensión del fenómeno de la trata de mujeres mediante una permanente y profunda actividad de investigación para identificar y procesar la enorme complejidad de esta problemática en el Estado de Tlaxcala. Al Fray Julián Garcés le debemos, en buena medida, el actual reconocimiento público de estas prácticas, la concientización sobre la violencia extrema que supone para las mujeres, su tipificación como delito y el diseño de propuestas legislativas y políticas públicas que son resultado de su incalzable labor de denuncia y de lucha. Destaca también su compromiso de lucha frente a la devastación socioambiental de la cuenca del Alto Atoyac, en los estados tanto de Puebla como de Tlaxcala, entorno de la cual ha realizado importantes avances en materia de registro y documentación de casos por afectaciones culturales, económicas y sobre todo en materia de salud provocadas por la contaminación del río que han derivado en el incremento sostenido durante estos últimos años del número de decesos por enfermedades relacionadas a la inhalación y consumo de partículas contaminantes presentes tanto en el aire y en el agua de los pozos de las comunidades aledañas al río. La elaboración de denuncias del fray Julián ante distintos tribunales tanto técnicos como éticos como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha evidenciado la problemática a nivel nacional y regional y su constante vigilancia de las acciones de las diversas instituciones ha alimentado la lucha de una región que resiste ante la sobreexplotación de los recursos, el incumplimiento de normativas y protocolos medioambientales y de sanidad, así como la simulación del cumplimiento de recomendaciones para el sanamiento de la cuenca, como han denunciado en días recientes los compañeros del fray Julián. Vasco de Quiroga, quien da nombre al presente reconocimiento, fue un laico y posteriormente obispo de Michoacán que comprometió su vida a defender la dignidad y el bienestar de los pueblos purépechas en tiempos de la conquista e hizo frente a las injusticias, abusos y explotaciones de los que eran víctimas por parte de los colonizadores españoles. Tatabasco, como le llamaban cariñosamente los pueblos originarios, es referente del compromiso de las causas de los más desfavorecidos y ejemplo de lealtad a la justicia, misma que lo llevó a enemistarse con sus propios compatriotas. Bajo la impronta de Tatabasco, reconocemos en el Centro Fray Julián Garcés un testimonio de compromiso admirable por la defensa de los derechos humanos y honramos su consistente esfuerzo de formación de jóvenes y comunidades, como en su tiempo lo hizo Vasco de Quiroga, para fortalecer el reconocimiento de la dignidad de los más vulnerables que lamentablemente ahora, como entonces, las estructuras de poder se empeñan en invisibilizar e ignorar. Enhorabuena y sobre todo, gracias al Centro Fray Julián Garcés por aceptar este premio que les ofrece el Sistema Universitario Jesuita. Ustedes son ejemplo evidente del papel que las y los defensores de derechos humanos desempeñan para mantener viva la dignidad y la esperanza, especialmente en estos tiempos adversos. Reciban a través mío la fraternal admiración y un abrazo afectuoso de todas nuestras comunidades universitarias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias al Rector Mario Patrón por sus palabras. A continuación, presentaré a ustedes al Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC, quienes recibirán el reconocimiento a Tabasco por la incansable labor que realizan desde el año 2002. Agradezco al Dr. Luis Arreaga Valenzuela, SJ, Rector del ITESO, que haga entrega de la Cruz otorgada como reconocimiento. Asimismo, agradezco a la Maestra Lorena Guiacomán Arratia, Asistente de Educación de la Provincia, que haga entrega del pergamino y solicito la presencia en ese estrado de Alejandra Méndez Serrano, directora del Fray Julián, que nos dará unas palabras a Emilio Muñoz Berrecos y a Liz Sánchez Reina, integrantes del Centro Fray Julián Garcés, quienes recibirán este reconocimiento a nombre de su organización. Bueno, muchísimas gracias por aceptar este premio. En este año doy lectura al reconocimiento. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Eduardo Galeano. El Sistema Universitario Jesuita de México otorga el reconocimiento a Tabasco 2021 al Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC por su incansable lucha a favor del derecho a un medio ambiente sano y a una vida libre de violencia sexual. Su misión nos inspira a pensar en un México más justo. Deseamos que su luz siga iluminando los corazones de a quienes se acompañan. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. los saludamos con mucho gusto, señores rectores, directores, directoras. Nos emociona mucho. Agradecemos a Mario las palabras que nos ha brindado tan emotivas y que reflejan el trabajo del Centro con las comunidades. Voy a permitirme dar lectura a un mensaje que hemos preparado en el equipo del Centro Fray Julián Garcés. Agradecemos estar en este 14 Foro de Derechos Humanos y en este momento con ustedes, compartiendo las preocupaciones, retos y las esperanzas en torno a los derechos humanos en el país. Compartir enriquece, también respalda y alimenta a sabernos personas y organizaciones andando en colectivo, entretejiendo el camino para cuidar de las parcelas de la casa común. recibir el premio Tatabasco es muy significativo para el camino y proceso del Centro Fray Julián Garcés y las comunidades con las que trabajamos en Tlaxcala, de las cuales quienes integramos el equipo somos parte de esas comunidades. Agradecemos la confianza de la Sandía Digital para postularnos y de quienes respaldaron la propuesta. Elena Azaola, el Padre Miguel Concha, Tequio Jurídico, Centro de Desarrollo Agropecuario CEDESA y el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga. Su apoyo nos reitera que vamos acompañado, vamos acompañadas entre todos, entre todas, teniendo presente la responsabilidad y también la alegría que eso implica. Gracias al jurado, rectores, directores, directoras del Sistema Universitario Jesuita, quienes han valorado este adverso camino que hemos andado. Su resolución es un aliciente para nosotras y nosotros, pues respalda el trabajo en favor de la justicia social que por casi dos décadas hemos realizado. Como organización, el Centro Fray Julián Garcés surgió desde y con las comunidades vinculadas a la pastoral social de la diócesis de Tlaxcala. Junto a ellas, hemos desentrañado y profundizado en el conocimiento de las problemáticas que ahora señalamos claramente como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la devastación socioambiental en la cuenca del Alto Atoyac. Traigo a colación dos testimonios de los miles que ocurren en el lugar donde trabajamos. Isabel Cano Flores, Chave, para los cuates y las cuatas, Chave, una mujer ama de casa que trabajó toda su vida por darle una educación a sus hijas. Un día, Zulma, la mayor, de 33 años, contrae cáncer. Chave no sabe por qué razón si la hija se ha cuidado siempre. Empieza un largo peregrinar para atender a la hija, vende todos los bienes para darle atención porque sistemáticamente se vive una violación permanente y Zulma fallece. No habiendo a quién imputar una responsabilidad con un destrozamiento de la vida familiar y tiempo después, con acompañamiento de investigadores e investigadoras, ubicamos y logramos ubicar con claridad que es la contaminación y los miles de tóxicos presentes en la cuenca que le arrebataron la vida. Historia como esa, miles se cuentan en la cuenca. Carmen, mujer tlaxcalteca también, de condición pobre y humilde, que sale a trabajar para buscar condiciones mejores de vida, adolescente ella. Encuentra un hombre tratante que utiliza uno de los mecanismos como es el enamoramiento. La enamora, se casa con ella, tiene hijos y la involucra en las redes de trata. Miles de mujeres, esa historia como miles de mujeres que son obligadas a sostener 30, 40 relaciones sexuales por día por poner al centro la ganancia por cosificar las personas. Es obligada entonces a prostituirse y es trasladada a diversas partes de la República Mexicana y a Estados Unidos. ambas mujeres, Carmen ha trascendido, Chávez muy activa en la coordinadora por una atolla con vida, han dado su vida y su testimonio porque esta situación cambie. Han logrado resignificar su esencia de personas para seguir contribuyendo a que esta situación de injusticia cambie. En torno a ello, hemos hecho acciones posicionando las problemáticas de manera pública e incidiendo en política pública y legislación como ya han presentado. Las problemáticas están en lo público y desafortunadamente siguen lacerándonos y por tanto lacerando el país. Hemos andado también de la mano de organizaciones, redes, académicos, académicas, quienes han sustentado aún más la demanda de justicia. No hemos andado solos, no hemos andado solas, sino en comunidad también con ustedes. A pesar de tantos años, la devastación socioambiental y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la región en que trabajamos siguen taladrando y dañando el entorno y la dignidad de nuestras comunidades. decir que en la región hay una muerte cada dos horas y media a causa de los daños a la salud provocados por la contaminación es realmente grave. Señalar que Tlaxcala ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en relación con las víctimas de trata es indignante es indignante y vivir ambas problemáticas es desgarrador. Este sistema demoledor en el que el mundo se asienta sigue destrozando la vida. Junto a ello se encuentra la responsabilidad de autoridades y dependencias en torno al cumplimiento y garantía de derechos. Justo en este momento es oportuno decir que en la región logramos la emisión de la recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la afectación de la cuenca del Alto Atoyac en 2017 la recomendación 10 diagonal 2017 sin que a la fecha haya sido cumplida por las instancias competentes. Por ello en esta tribuna hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no dé por cumplida la recomendación y para que el gobierno de Tlaxcala haga lo propio en el tema socioambiental así también para que implemente un programa efectivo para enfrentar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. De manera urgente instamos a que actúe frente a esta problemática. Desde las comunidades afectadas por ambas problemáticas nos indigna y nos duele que quienes somos quienes estamos poniendo a las víctimas y a los muertos somos nosotras mientras que el Estado no hace lo que corresponde. ante esta dura realidad el premio que ahora recibimos se acompaña de diferentes emociones fortaleza al sentirnos acompañadas en el camino alegría de reconocer los pasos andados junto a las comunidades conmoción porque las violaciones a los derechos humanos permanecen. Hermandad de quienes están en la lucha por la vivencia de derechos y de aquellos y aquellas que nos han antecedido. Algunos ya se nos han adelantado de este plano como los padres Juan y Rubén García Muñoz la Dominica Olga Vargas Saza y Elba Flores Núñez quienes en medio de la pandemia fallecieron pero fueron parte del proceso fallecieron también personas de las comunidades que acompañamos que no quiero nombrar por no omitir y por ahorrar espacio pero que también se fueron con la pandemia los padres Armando Rodríguez y Ramiro Zárate así como Ricardo Avilés socios fundadores que se fueron antes de la pandemia también los socios y socias que fundaron el centro y permanecen quienes se han ido integrando en el camino a la asamblea acompañan y fortalecen nuestro trabajo con su participación activa así como a toda la gente que ha colaborado en el equipo operativo del centro Fray Julián a lo largo de los años y a quienes han aportado y acompañado de diversas maneras en este proceso al equipo actual Mago Germán Toño Karina Marisol Liz David Emilio Federico Mariel este significativo premio lo agradecemos de corazón les abrazamos y nos fortalecemos en el camino para continuar haciendo realidad la progresividad efectiva de los derechos humanos la vivencia de la dignidad de nuestra casa común la defensa de la vida de la comunidad no hay justicia social sin justicia ambiental nos queremos libres de trata muchas gracias aplausos muchas gracias a la directora del centro fray julián garcés alejandra méndez serrano por su conmovedor mensaje agradecemos a cada una y cada uno de ustedes por sus palabras que nos llenan de esperanza junto con sus acciones así como las de todas las organizaciones colectivos y personas que participaron en esta convocatoria al reconocimiento tatabasco en su catorceava edición daremos por finalizada esta ceremonia e iniciaremos la ceremonia de clausura de la decimacuarta edición del foro de derechos humanos del sistema universitario jesuita le solicitamos permanezcan en sus asientos para comenzar esta ceremonia ofrezco la palabra al doctor Luis Arriaga Valenzuela de la compañía de Jesús rector del ITESO para que nos comparte un mensaje gracias Alejandra por tus palabras por los testimonios que nos compartes y gracias porque nos muestras esta otra cara de la iglesia esta iglesia comunidad de comunidades en las que creemos y la que queremos impulsar esa iglesia que se compromete con la fe que promueve la justicia muy buenas tardes saludo con mucho gusto a quienes participaron e hicieron posible con entusiasmo la realización de nuestro vigésimo cuarto foro de derechos humanos del sistema universitario jesuita desde 1994 estos espacios han propiciado avances significativos en torno a las necesidades más urgentes en materia de derechos humanos su razón de ser está en la promoción de la justicia que nos caracteriza como universidades a lo largo de 27 años el trabajo de las comunidades universitarias del SUG ha logrado visibilizar temas de gran importancia en el debate público y en la lucha para que los derechos sean para todas las personas para todas sin razón de ningún tipo de discriminación esta edición en la que tuvimos el privilegio de ser sede no es la excepción la justicia transicional tema al que se dedicaron los esfuerzos de este foro se compone de los mecanismos necesarios para acceder a esta triada que es la verdad la justicia la reparación pero sobre todo para que estos hechos que se compartieron esos testimonios que se dieron aquí no vuelvan a ocurrir no se repitan ante la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país no podemos aspirar a menos es nuestro deber como universidades como organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos humanos y como ciudadanos impulsar la creación y vigilancia de estos mecanismos que ya mencionaron las deficiencias del Estado en materia en esta materia nos lanzan a exigir con mayor ímpetu los instrumentos y procedimientos eficientes para erradicar la impunidad que no hace más que exacerbar esta crisis estoy seguro de que estos días de reflexión y diálogo refrendan el compromiso que tiene el ITESO en la búsqueda de condiciones para lograr una vida digna para todas y para todos se trata también de un compromiso compartido con nuestras universidades hermanas y con las organizaciones que nos acompañan a lo largo de estos días como ya mencionaba mi colega Mario Patrón Rector de la Ibero Puebla como lo dije en la apertura del foro es un modo de proceder cotidiano que se vive en el camino solidario con las víctimas y defensores de derechos humanos y con las comunidades que han sido despojadas de su dignidad pero se vive también en las aulas en el estudio la reflexión crítica de los más graves problemas que nos aquejan así como en la búsqueda de soluciones conjuntas para finalizar quiero agradecer de manera muy especial al centro universitario por la dignidad y la justicia Francisco Suárez les pido que sus integrantes se pongan de pie donde está Alejandra Nuño por cierto acá está a ver por favor quiero que les demos un aplauso de verdad por el trabajo que han hecho desde hace dos años quienes integran este equipo han trabajado no solo en la concreción de nuestro foro sino también acompañando víctimas y a generar actividades para sensibilizar a nuestra comunidad universitaria sobre este tema tan importante y sus esfuerzos rebasan estas grandes utopías que se convierten en movilizaciones de acciones y propuestas de solución que sin duda marcan un precedente en nuestra búsqueda de verdad y justicia agradezco también la presencia de mis hermanos jesuitas que estuvieron aquí presentes en este foro muy atentos a los directores también del sistema universitario jesuita de su secretaria de nuestra asistente de educación de la provincia mexicana de la compañía de jesús a todos muchas gracias por su presencia las organizaciones y activistas defensoras de derechos humanos que compartieron su experiencia en esta incansable búsqueda gracias también a las y los académicos periodistas estudiantes estudiantes que comparten con nosotros este compromiso las universidades jesuitas hemos sido semilleros de defensores de derechos humanos y queremos seguir apostando por eso gracias pues a todas las dependencias de la universidad que apoyaron este esfuerzo conjunto estamos llamados como nos lo enseña nuestra tradición a orientar nuestro proceder no solo desde la fe sino hacia la justicia el foro de derechos humanos del sistema universitario jesuita es un paso muy importante en este camino que continuaremos andando enhorabuena muchísimas gracias le agradecemos un mensaje al doctor luis arriaga agradecemos a todas y a todos por su asistencia a lo largo de estos tres días en el foro de derechos humanos del sistema universitario jesuita antes de invitarles a pasar a la explanada de este auditorio para que disfruten un brindis que hemos preparado para todas y todos ustedes para el cual se han cuidado las medidas sanitarias necesarias y donde les pedimos que guarden su sana distancia quiero darle un momento a la palabra a Alejandra Nuño directora del centro universitario por la dignidad y la justicia quien dará un breve agradecimiento buenas tardes a todos y a todas estamos un poco rompiendo el protocolo porque estamos hablando después del padre rector pero si algo nos ha enseñado San Ignacio y lo ha recordado ahora el padre rector es dar gracias por tanto bien recibido entonces en primer lugar queremos agradecer por supuesto a todas y a todas las personas que estuvieron en este espacio pero si creemos que vale la pena nombrar algunas de ellas y creemos que lo primero es agradecer a quienes están aquí por su voluntad estamos hablando de voluntades y por la voluntad de seguir pensando que este esfuerzo es importante entonces les queremos dar un pequeño presente si alguien Ceci nos ayuda por favor a entregarles un presente a los rectores y a los directores y directoras que están aquí acompañándonos y por supuesto a Lorena Yacomán a Carmen Obregón que está tras bambalinas pero por supuesto le llegará también su regalo les agradecemos profundamente ese gesto que tienen y queremos agradecerle también a quien está sentado porque el tema del foro las capacidades y voluntades del Estado no es que se nos ocurrieron hay un investigador del ITESO el doctor Alejandro Anaya que acá está y que una de sus líneas de investigación es justamente eso y eso nos inspiró nos inspiró a pensar justamente en esta reflexión así que le agradecemos muchísimo a Anaya por eso y también por todo su apoyo incondicional el apoyo de Alfredo Castillo que en su momento fue el motor fundamental para que esto pasara ahora de Carmen Obregón y por supuesto de Lorena y de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús como ya lo hemos mencionado a nuestras maravillosas homólogas de derechos humanos que finalmente nos conocemos en persona a Lourdes Contró de León a Anel de Tijuana a Rosario Arrambide de Puebla a Luz y a Cuauhtémoc del Valle de Chalco por supuesto a Fer Díaz de la Ciudad de México y a Daniela Martínez de la Ibero de Torreón por supuesto a nivel interno a las directores a las direcciones estatutarias particularmente a Jorge Rocha y a todos nuestros compañeros de la DIC que nos han apoyado a la APCA a las oficinas de comunicación institucional Magda López y su equipo que incondicionalmente nos apoya en todas estas aventuras a la oficina de relaciones institucionales a Humberto Orozco a Paco Rutia y a Leo de verdad muchísimas muchísimas gracias por ese apoyo a la oficina de servicios generales que siempre está como por todos movidos nosotros estamos acá porque servicios generales hace un maravilloso esfuerzo de verdad para que estemos todas y todos aquí presentes y al equipo de eventos Arrupe que siempre están allá que están acá que hacen que de verdad estemos todas y todos aquí en el estrado y en el auditorio por supuesto y un último y un último agradecimiento de verdad al equipo ampliado del CUDJ el padre rector ya lo decía a Ceci a Miguel y me gustaría que se suban por favor a Mariana a la camarada a Ale Cartagena al Chiapas a Vane a Clau a Diana P a Jackie a Carla a Coqui a Paul a Andrés y a esas esas maravillosas personas comprometidas se sumaron manos y corazones de voluntarios y voluntarias estudiantes como el padre rector ya lo dijo y sí me gustaría decirlo porque si estamos peleando para que haya un esfuerzo transdisciplinario multidisciplinario de diferentes mentes y disciplinas y acá me encantaría decir que Grecia López de gestión cultural estuvo como está de voluntaria del CUDJ Larisa Polanco de relaciones internacionales Carletzel Machuca de relaciones internacionales también Tahil Villafani Hernández de relaciones internacionales José Luis querido también de derecho Marce Romero de derecho Mónica Ilem González de derecho Juan Sebastián Sainz Flores de contaduría Marta Paulina Rodríguez de psicología Daniela Román Barba de psicología y Damaris Itzel Sánchez Guillén de ingeniería civil de verdad a muchas y a muchos más les agradecemos pero no podemos terminar este foro sin nuevamente dar gracias por tanto bien recibido así es que muchísimas gracias a todos acá y a todos acá muchas gracias